Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de Dusan Blahovic, que ha sonado bastante para el atlético. La posibilidad de que el equipo lo fiche está en el aire, a pesar de que no queremos hacer un gran desembolso, según algunas informaciones. El atlético se toma con calma porque tiene muy claro que no van a ser ninguna locura en estos últimos días del mercado de verano. Según ha podido saber Mundo Deportivo, el club sí que está interesado en reforzar la ofensiva, pero no contemplan hacer ningún dispendio económico. A pesar de la ampliación del capital tras la entrada en el accionariado de Ares Management y del acuerdo al que ha llegado la liga con CBC, el club no puede ejecutar un fichaje estratosférico en este momento. Y es que en la dirección deportiva consideran que es una plaza que ahora mismo tienen cubierta con tres delanteros de primer nivel, Suárez, Joao y Correa. Aunque al Cholo le gustaría tener un futbolista más en esa posición. Ahora, creo que Joao, Félix y Correa claramente son segundos delanteros, media puntas, no son nueves de área, no son goleadores que siempre van a estar ahí para ayudar al equipo en esa posición más centralizada, más estática, como si lo es Luis Suárez y lastimosamente es el único jugador que tenemos. Y en el momento que, como el año pasado, se contagie, se lesione, tenga algún problema, o incluso por simple cansancio el Cholo le quiera dar un partido de descanso, te quedas sin nueve, te quedas sin delantero y es algo que nos ha hecho falta, un suplente en el que realmente confía el Cholo. Porque cuando llegó Dembélé, oye, parecía ser el suplente ideal, va a jugar algunos minutos cuando Suárez lo necesite y prácticamente no jugó nada a Dembélé, a pesar de que se veía un jugador bastante interesante. Tuvo algunos partidos donde aportó mucho como frente al Getafe, creo que fue uno de los mejores partidos de Dembélé, pero el Cholo se notaba que no confiaba en él y lastimosamente no tuvo grandes oportunidades de jugar y tampoco sirvió mucho para darle el descanso a Luis Suárez, porque en los momentos que Suárez necesitaba descanso, Dembélé también se lesionó, Dembélé también se contagió, así que no tuvo sus mejores meses aquí el jugador francés, pero de todas maneras creo que necesitas a un nueve que te permita competir con Suárez por la titularidad, o jugar juntos, o al menos como mínimo tener a un suplente de Suárez para cuando lo necesites. Veremos qué es lo que hace el Atlético en cuanto a este tema, porque no todo está cerrado, como se decía, hace algunos días. El Atlético y la Fiorentina siguen las negociaciones para el traspaso de Dusan Blahovic al Wanda Metropolitano. Según avanzó Sky Italia, el acuerdo con el jugador es total, el principal obstáculo ahora mismo son los 70 millones de euros que pide el conjunto italiano por el prometedor delantero serbio. En la entidad rojiblanca, como informó ayer Mundo Deportivo, no están dispuestos a hacer grandes desembolsos económicos, ni siquiera tras la ampliación del capital y el acuerdo de la Liga. Mientras tanto, el presidente de la Fiorentina, Rocco Comiso, dejó claro en unas palabras a la agencia italiana ANSA que, por ahora, este tema es realmente difícil de tratar, porque ni yo, que soy el presidente, tengo una respuesta cierta. La intención es mantener en Florencia a Blahovic, pero si llega una oferta de 100 millones, me lo pensaría. Aunque justo después dejó una puerta entreabierta al realizar una pequeña matización. Es inútil esconderlo, porque además es justo decírselo a los hinchas. La pandemia causó daños notables a los clubes y también a la Fiorentina, por lo cual, ante ciertas cifras, no podemos hacernos los distraídos o los presuntuosos. Los presuntuosos, y dice, si llega una oferta de 100 millones, me lo pensaría. A falta de unos días para que finalice el mercado de verano en el Wanda Metropolitano, confían en que la situación se vaya resolviendo favorablemente para los colchoneros. Desde las oficinas del club se sueña con Blahovic, pero no a cualquier precio. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede en este caso. Es un jugador que yo no conozco, porque no veo la liga italiana, no veo los partidos de este jugador. Pero, oye, puede ser interesante tenerlo. He visto algunos videos, he visto algunos análisis, y parece ser un jugador muy prometedor, con una edad también bastante importante. Si es que te sale mal el fichaje, si gastas 70 millones, seguramente vas a tener compradores. Así que, el riesgo de que te salga mal no es tan grande. Si es que realmente no se adapta al Atlético, o a la Liga Española, o al equipo, o como jugamos, siempre vas a tener la posibilidad de venderlo y recuperar tu inversión inicial. Además, si es que llega, creo que es un jugador con características totalmente de 9, oye, grande, un poco ancho, fuerte en ese sentido. Parece que va bien de cabeza, y de esta manera ya tienes a un reemplazo de Suárez. Y no solo para esta temporada, que podría ser más de transición, de adaptación. Oye, su primera temporada aquí en la Liga Española, en un equipo con las exigencias que tiene el Atlético. Y después, tal vez se va Suárez, y ya necesitas un delantero, y él se puede quedar, y ser totalmente titular, y ser nuestro delantero de aquí al futuro. Puede ser una alternativa. Después, es Servio, así que tendría, creo, una buena adaptación en el vestuario con todos los jugadores de esa zona, como Black, como Savic, por ejemplo, que son importantes en el equipo, y que sin duda pueden hacer que su adaptación sea un poco más sencilla al vestuario. 70 millones es una cifra muy importante en este momento. No sé si la podamos pagar, porque ya fueron 35, 40 millones en el fichaje de Rodrigo de Paul. Y habrá que ver si estamos en condiciones de pagar esta cantidad. Seguramente hay otros equipos interesados, y podríamos entrar, como dice este titular, a una subasta, a ver quién ofrece más. Y sin duda hay equipos, especialmente en la Premier, que parece que el Tottenham lo quiere, que podrían pagar más dinero por él, y que si bien a nivel deportivo el Tottenham no está al nivel del Atlético de Madrid, porque creo que ni siquiera tienen Champions, bueno, no tienen Champions esta temporada, y el Tottenham no va a pelear la Premier con la calidad de equipos que hay. Si bien en lo deportivo el Atlético aquí te ofrece jugar Champions, te ofrece, bueno, eres el campeón de la Liga, te ofrece eso, tal vez en lo económico no estamos en condiciones de competir, especialmente con equipos de la Premier que pueden ofrecer más. Y si entramos a esta subasta, puede ser complicado que nos llevemos al jugador. Pero, oye, si es que el acuerdo con el jugador es total, como dice esto, y solo falte el acuerdo con la Fiorentina, yo creo que podríamos llegar a tenerlo. Ojalá que el tema se resuelva lo más pronto posible, porque mientras más tiempo pasa, menos posibilidad de que el jugador venga, haga la pretemporada, se adapte al equipo, se adapte a la Liga, y esto siempre es complicado cuando llegan jugadores de otras ligas, de otros países, y ojalá que, si es que va a llegar, ojalá que llegue lo más pronto posible. Interesante fichaje, como digo, no lo conozco, he visto algunos videos, algunos análisis, parece prometedor, y si es que podemos pagar los 70 millones, el riesgo no creo que sea tan alto, si es que el jugador no se adapte, y si es que el jugador sale mal. Pero bueno, ya seguramente lo sepamos en las próximas, bueno, en la próxima semana y media, que es cuando acaba el mercado de fichajes. En cuanto a algo que sí es confirmado, es el tema de Marcos Llorente, que se va a quedar hasta 2027, una renovación sin duda importante, bastante larga. Creo que cuando llegó, me decepcionó totalmente, dije, pagamos 30, 40 millones al Madrid por un suplente, por este paquete. Es cierto que no empezó a ser titular indiscutible, y que era un jugador que, bueno, ahí tuvo algunos partidos a inicio de la temporada, creo que jugó contra el Celta, un partido que terminó 0-0 jugando de local, y la verdad, dije, de verdad, nos han enchufado 30, 40 millones los del Madrid por este tipo. Y después, obviamente, como seguramente les pasó a muchos hinchas, vimos lo del Liverpool, y ya está toda duda con Marcos Llorente. Quedó disipada los golazos, la clasificación, y ahí, bueno, tal vez el partido anterior con el Valencia, que marca su primer gol, después contra el Liverpool, y después a disfrutar. Llegó el parón, pero una vez que volvió a la liga de los más importantes, marcando goles, asistencias, esta temporada otra vez. O sea, increíble rendimiento de los más importantes, de los más decisivos, sin duda de los principales protagonistas del título de la última temporada. Así que creo que es un fichaje que nos ha salido absolutamente bien. Tenía contrato hasta 2024, lo ha ampliado hasta 2027. Habrá que ver si mantiene la motivación, que obviamente va a ser muy complicado. Yo espero que sí, confío en que sí, porque es un jugador que físicamente se nota que trabaja muy bien, se nota que es un jugador tremendamente sacrificado y muy profesional en ese sentido. Y si bien, bueno, ya está entrando en esa edad 26, 27 años, que es el tope de un futbolista, es tu mejor momento, sin duda ya entrará a sus años de un poquito de bajón de rendimiento, pero si se cuida con la tecnología que tenemos en el siglo XXI, es increíble cómo hay jugadores como Hazard, por ejemplo, que con todos los profesionales nutricionistas, entrenadores personales, todos los médicos, los fisioterapeutas, todas las comodidades que tienen estos jugadores que están en primera división y en primer nivel del fútbol mundial, en un Atlético, en un Barça, en un Madrid. Es increíble que existan jugadores como Hazard, por ejemplo. Pero con todas estas herramientas, si tú eres profesional, si tú te dedicas, como es el caso de Marcos Llorente, yo creo que puede llegar incluso hasta sus 30, 33 años, bueno, no sé si 33, pero al menos hasta sus 30, dando el mismo rendimiento o muy similar al que ha dado en este último año. Es una gran noticia, es una gran noticia. Parece que él está muy cómodo en el Atlético, se siente bien en el equipo, con el Cholo, me imagino que tienen una magnífica relación. Así que una noticia muy positiva, creo, y ojalá que mantenga este rendimiento, que es muy difícil dar la cantidad de goles y asistencias que te ha dado la última temporada sin ser un jugador que tenga mucha participación en ataque, porque muchas veces lo pones en el medio campo o como el último partido de carrilero derecho. Pero bueno, ojalá que nos pueda seguir dando esa intensidad que contagia a los compañeros. Yo estoy seguro que en los entrenamientos igual se debe matar al máximo y contagiar a los compañeros de eso, de esa intensidad, de esa lucha, de esa profesionalidad que él tiene y ese empeño en la parte física. Y después en lo futbolismo, no es solo que es un atleta y corre muy bien y físicamente está muy bien, sino que calidad técnica creo que tiene buena definición, buen remate de media distancia, que tal vez es su principal característica. Ese gol al Granada en el partido de visitante, el 2-1, muy buen gol de zurda, al Levante también un gol de media distancia, es una de sus principales características. Así que un futbolista muy completo, muy polivalente, que al menos yo no recuerdo jamás una mala cara o tal vez cuando lo sacó el Cholo frente al Locomotive en un partido de Champions de la última temporada que estábamos empatando 0-0. Tal vez ese partido es la única vez que lo vi enojado con el Cholo, pero después siempre gran actitud, siempre un jugador muy respetuoso del Cholo, que también es importante. Así que una noticia para mí tremendamente positiva. Ojalá que nos siga dando ese rendimiento espectacular que ha mostrado en estos dos años que lleva, especialmente el último año y medio, que ha sido totalmente brutal. Y una noticia totalmente fantástica. Nos vemos en otro video. Chau, chau.